usted puede salir al aire si yo lo llamo bueno coronel buenos días y bienvenido a nuestro programa estamos en con el coronel freddy díaz que no hay yo el gallo dice dice rolando yo no a mí no me gusta poner sobrenombre pero usted sabe cómo es rolando roble de a mí me dicen el gallo de los tres años de edad y arrolando un jabalí ya usted sabe aquí en la triestatal coronel la pregunta mía es la siguiente y la inquietud que quiero porque tengo entendido de que el mayor cárcere mayor general cárcere es una persona que está activa en las filas de la milicia dominicana y tenía entendido que él tenía que ser llevado primeramente el ministerio de defensa estoy uno correcto o el ministerio público actuó bien yo le voy a aclarar correctamente todo si la noticia no está clara para el público hay cosas subliminarias dentro del caso ni miriam germán ni mucho menos los dos ayudantes de ella pueden convocar un general activo de las fuerzas armadas dominicanas y dejarlo arrestado en la procuraduría para proceder eso el jefe de institución sea fuerza aérea ejército marina mínimo debe él llamarlo acá a su a su departamento y ahí mismo destituir el jefe de la fuerza armada pero con la anuencia del presidente de la república es lo que digo con la oye no no lo que dice no es lo que dice el reglamento y lo dice todo voy a meter el reglamento mediato el jefe inmediato de la fuerza armada del presidente y para destituir un oficial detenido de segundo teniente para arriba tiene que es un decreto del presidente porque ya un oficial ya es un oficial esto correcto y lo otro que te voy a adelantar de eso que se está hablando que escribió martín esposo yo te voy a agregar más dígame en los 31 años del jefe solamente hubo un general que acumuló tres centavos o dos y eran hermanos de él pero fueron tres centavos esto el bienvenido trujillo y y petán pero tres centavos después de la muerte del jefe todos los oficiales que llegaron de coronel para arriba adquirieron altas fortunas todos todos eso es un destape peligroso lo que está diciendo rolando roble porque todos todos tienen el mismo mea culpa todos todos tienen el mismo mea culpa si lo va a acusar por enriquecimiento ilícito tiene que buscarlo a todos bueno bueno si nos vamos a casa de campo y a punta cana el 70 por ciento de las villas son de militares pero mi hijo te acabo de decir te tengo a decir mi hijo porque tú eres yo soy más viejo que tú así es 10 años pero yo lo que te voy a decir y rafael y valseja una vez se acusó que le quería comprar uno de los ingenios los vicini oye a ney pérez y pérez murió con dinero se acusó que era millonario tenía dinero a santo melido martes era dueño de granja mora mire el mayor distribuidor de pollo del país pero eso fueron generales los otros días que estoy hablando rodríguez chavarría que es el que coge el más el mando de la fuerza armada en el momento que asesinan al jefe sí también con dinero ahora que los perdió todo aquí en eeuu es otra historia yo hasta sé cómo la perdió pero salió con dinero del barco que se llevaba el cadáver de trujillo que no puedo hablar de eso porque me toca familiarmente a mí también y no puedo hablar pero yo le voy pero yo me voy yo me voy al caso de más reciente este señor no no el ex ministro yo le digo rubén paulino 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 es el dueño de pauligas la proveedora de gama grande que tiene que tiene que tiene que terapia americana ahora mismo eso es un destape que los generales que ya están bajo la tierra porque murieron por enfermedad hace más de 15 y 20 años y 30 años después hace un juicio también exacto muerte sí porque se requisieron ilícitamente no hay un guardia en la república dominicana que haya llegado a orto oficial a alto oficial que no haya tocado esa miel entonces recapitulando comando el cárcere debería estar en el ministerio de defensa y no en el palacio de justicia de ciudad nueva bueno 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 el informe el informe que tenemos de que a las cinco de la tarde desde su casa en una guagua del ministerio público fue sacado directamente al despacho de el procurador camacho y yo le presenté no sé si usted vio el el traslado y diciéndole que lo trasladarán desde procuraduría a ciudad nueva te voy a recapitular perdón escúchame un momentito dimele al gallo espérate que me gusta una pregunta espérate como es escúchame coronel escúchame un minutito mire ahí lo que te está lo que está diciendo el coronel el gallo exactamente lo que tú estás diciendo él dijo al principio aparentemente la información que se ha servido al público está medio dudosa te lo digo al principio si él no lo convocaron primero a través del ministro él nota la adquisiencia del ministerio dice rolando que no sabemos a eso que está haciendo que si no sabemos si si primeramente fue llamado al ministerio antes de ser llamado eso es lo que te estoy diciendo mira antes de la procuradora general de la república yo me voy a referir ya a Miriam Germán que tenía que saber lo que fue la orden de ella antes de suceder eso ya la seguridad del estado se lo había informado a él también te van a ir a buscar sí porque porque yo decía coronel yo decía que alguien tenía que quedar a cargo de la seguridad del expresidente Danilo Medina oye la seguridad del estado no está en manos de hoy día de Danilo es del presidente actual que se llama Luis Abinadel ok esa seguridad del estado le informó a él pero antes de informarle a él su propio jefe inmediato de la institución a la que él pertenece le informó y lo llamó sí ya tú estás destituido ya tú estás destituido y el jefe de la fuerza armada también porque ya Luis Abinadel como presidente en funciones de la república dominicana y comandante en jefe de la fuerza armada dominicana ya emitió eso arrétenlo ok eso fue todo ok Miriam no Miriam no tiene la fuerza para hacer eso ok eso es lo que te estoy diciendo Miriam no tiene la fuerza para hacer eso mucho menos Wilson Camacho y Jenny Berenice